¿Por qué siempre ganamos tan poquitas medallas? ¿Por qué siempre nos quedamos cerca del llamerito? ¿Por qué siempre es el mexicano? Usted seguramente se lo ha preguntado. Se acaban los Juegos Olímpicos de París 2024 y para la mayoría, en lugar de acordarnos de esa medalla histórica de Prisca, de unos mar llorando por ver el fruto de su esfuerzo, de esas arqueras que nos conquistaron con su carisma y dieron todo en cada juego, de que el pasado viernes todos fuimos marco verde. Hoy hay dos tipos de mexicanos, el que ni siquiera vio los Juegos Olímpicos y el que dentro de su corazón solo tiene insatisfacción. ¿Pero te has puesto a pensar que el manejo del deporte en nuestro país no invita a ser múltiples medallistas? Con una titular de la CONADE que permanece en conflicto permanente con los atletas y que se atreve a criticar su desempeño cuando retira becas y apoyos deportivos a diversas disciplinas. Aún así, los invita a tener una mejor preparación porque dice, quedaron cortos. ¿Pero cómo esperamos resultados diferentes si cada cuatro años hacemos lo mismo? Esa experiencia que tiene cada rival, ese fogueo, tecnología, entrenadores, eso es lo que nos separa de quien nos pongan al frente. Es ahí donde el atleta mexicano pierde la concentración porque el rival vuelve a su vida cotidiana a hacer lo que mejor sabe con las mejores herramientas. Pero el mexicano vuelve a vender toallas, ropa deportiva, aguacates, paletas. Vuelve a enfrentar cara a cara a otro mexicano diciéndole qué vergüenza. Hay que reconocer que México no tiene una cultura deportiva. Menos de respeto. Por eso, criticamos el físico, sus habilidades y esfuerzos, incluso la metodología con la que el atleta llegó a unos olímpicos. En lugar de agradecer su esfuerzo y sentirnos orgullosos de que nos representen, nos burlamos y subestimamos su sacrificio. Como es bien sabido, los medallistas olímpicos fueron patrocinados por diversos empresarios. Y antes de pensar en irse de vacaciones, comprar un carro o cualquier otra cosa, todos coincidieron en lo mismo. Gracias a ese apoyo podrán ir a otra competencia, podrán invertir en su equipo, podrán pagar un entrenador. Todos queremos ver la bandera mexicana en un podio. Pero antes, tenemos que jalar parejo todos porque no es solo el atleta. Es un país el que está ahí. Y es muy fácil decir, fulanito solo fue de vacaciones, ya perdió. Porque aquellos que escriben cosas deplorables en redes sociales, de un momento a otro son expertos en clavados y tiro con arco, casualmente. ¿Y usted está en el top 10 del mundo como mejor abogado, herrero, doctor o a lo que se dedique? Debemos entender que si queremos otros resultados, tenemos que construirlos. Y sí, agradecer a todos aquellos atletas que dieron lo mejor de sí y reconocer de qué disponen y de qué no. Pero siempre es más fácil decir, ya merito, qué pena, a qué van, ¿verdad? Yo soy Berenice Maldonado y lo espero de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde en la segunda emisión de Noticieros Expresa TV.